Las más bonitas canciones, los mejores intérpretes, el sentimiento de mi pueblo, amigas, amigos, los artistas de mi pueblo, acompáñenme. Son flores, al clara del alto, por el camino, bañé de llanto. Y yo, que la vivo no tanto, llevo mi orgullo, la vi para ti, a ti, con mis propias manos, cabe la culpa del alma mía, no más. Por ser tan cobarde, por no decirle que la querida, no más. Por ser tan cobarde, por no decirle que la querida. De ti, en su negro sol, ya de pedirse, sentí la muerte. Tal vez, ya cambió su suerte, la mala suerte, que yo le di. No más, por ser tan cobarde, por no decirle que la querida. No más, por ser tan cobarde, por no decirle que la querida. No más, por ser tan cobarde, por no decirle que la querida. No más, por ser tan cobarde, por no decirle que la querida. No más, por ser tan cobarde, por no decirle que la querida.